Ferre Hogar, artículos eléctricos, flexibles de agua y gas, pintura en spray, herramientas eléctricas y manuales, el más completo stock desde artículos para la solución de su casa, empresa y oficina, artículos de defensa personal, jardín, ubícanos o frente al terminal de buses de Puerto Montt, Galería España Local 6, Fono Consulta 65 228 43 20. El mundo del carpintero está en Ferre Hogar, en la región de los lagos Puerto Montt.